La Generalitat de Cataluña cataloga la celebración de San Juan dentro del patrimonio festivo de los países catalanes. Esta catalanización de las hogueras ha creado polémica en la ciudad de Alicante y el propio alcalde ha expresado su desacuerdo. No estamos en esa película. Quien se inventa países, en este caso los países catalanes, están en otra historia. No queremos que se utilicen las hogueras de Alicante para construir esas quimeras, que dejen en paz Alicante, que dejen en paz las hogueras. Las hogueras son de los alicantinos, las hogueras son de Alicante, no son de ningún país imaginario, ni se los pueden asignar ni atribuir, en este caso, los nacionalistas separatistas catalanes. Esto es lo que piensan los alicantinos a pie de calle. Pienso que los catalanes quieren como apropiarse de todo, ya que han querido irse de España, también quieren hacer a las hogueras algo como suyo. Es que es algo español, algo de España, y tampoco me parece bien que se quieran apropiar de absolutamente todo. Si de eso, pues que inventen algo propio, pero que no quieran meterse en nuestro país, y ya está. Es que es lo único que opino. ¿Catalana? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Valencia con...? Es española y alicantina, y alicantina hoguera, no tiene nada que ver con Cataluña. Y soy partidario de las hogueras siempre. Lo que no puede ser es que aquí ahora retrasen los presupuestos de iluminación, cuando otros capitales están echando el resto para atraer turismo. Y aquí al revés. A mí me parece que las fiestas de Alicante son de Alicante y son de la comunidad valenciana, porque nosotros pertenecemos a la comunidad valenciana, y entonces no estoy de acuerdo absolutamente con nada de lo de Cataluña, claro. Es una aberración. Una aberración. ¿Por qué? Pues porque sí, porque no tenemos nada que ver. Y yo no soy alicantino, ¿eh? Pero... Yo creo que no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué no? Porque Cataluña tiene lo suyo y la comunidad valenciana tiene lo suyo. Y las hogueras son de Alicante y no tienen por qué pertenecer a ningún sitio. Eso es mi opinión. Y tampoco soy alicantina. La publicación Descobrir, que cuenta con la colaboración de la Generalitat de Cataluña, agrupa las fiestas de la capital alicantina y las de Gandía, entre las celebraciones del país valenciano, dentro de un bloque dedicado a las fiestas de San Juan en los países catalanes. Vamos a politizar las hogueras. No queremos que metan las manos los catalanistas ni los nacionalistas en nuestras hogueras. Las hogueras son de Alicante y las hogueras son de los alicantinos. Para todo el mundo, evidentemente, pero nuestras. Este año, el calendario laboral de 2022, aprobado por la Generalitat Valenciana, establece el 24 de junio como festivo retribuido y no recuperable de ámbito autonómico.